Un año más, este acto que fuera instituido por el compañero Chafí, este acto que es un ejemplo de responsabilidad y de madurez cívica y democrática, hay que recordarlos a partir de lo que decían, y Rigoyen solía decir no tengo tanto miedo a los de afuera que nos quieren comprar como a los de adentro que nos quieren vender. En esa premisa está muy claro la necesidad de defender los principios que nos dieron origen, porque hoy donde son avasallados derechos y son vulnerados derechos y conquistas sociales que estos dos líderes permitieron y trabajaron para que nosotros les diéramos continuidad y están siendo avasallados y están siendo perdidos, debemos levantar las banderas de ellos para poder volver y reivindicar la necesidad que tienen la gente, los más necesitados, los más humildes y la clase media de tener esos derechos y que de ninguna manera pueden ser quitados o vulnerados. En una fecha tan importante para los dos partidos de que podamos festejar juntos y que podamos hacer memoria de lo importante que fueron estos dos presidentes para la Argentina, la verdad que creo que esto tiene que representar en sí la democracia, representarnos en unión, poder estar tranquilos y poder, a muy poco tiempo de un acto eleccionario, poder estar juntos, con respeto y poder dejar que la gente elija. Para nosotros los radicales realmente es muy importante la memoria de Hipólito Yrigoyen, fue un presidente que marcó la historia de nuestro partido, un presidente que realmente nos hizo marcar valores, el respeto, la unión, la transparencia, la honestidad y la verdad que hoy día nosotros como dirigentes tenemos la gran responsabilidad de seguir esos pasos. En estos actos justamente lo que tenemos que hablar son de las coincidencias, más que la diferencia, de estos dos grandes líderes de la política argentina, de la historia de la política argentina. Los dos tuvieron una coincidencia, las luchas populares, es decir, fueron en eso muy consecuente, tanto Juan Domingo Perón como el doctor Hipólito Yrigoyen, siempre por los desposeídos, por las clases sociales más desprotegidas, por las clases medias y siempre lucharon en pos de lo popular y engrandecer la patria y tenían conceptos muy claros que lamentablemente, hoy tengo que decir con dolor, dirigentes de ambos partidos, tanto nuestro como el de ellos, por ahí no representan fielmente el pensamiento ni de Yrigoyen ni de Perón. Lamentablemente no hay formación ideológica, sino simplemente hay oportunismo político, entonces se metieron en los partidos para poder obtener ventajas y beneficios económicos, pero muy lejos del objetivo de la política, o como la entendía Yrigoyen y Perón, que era el bienestar general, que en definitiva es el objetivo final de la política. Entonces todo se desvirtúa y si vos le preguntás a muchos de ellos, no tienen la más pálida idea ni siquiera de la historia de sus propios partidos a los que dicen pertenecer. Entonces me parece que este es un momento para reivindicarlos a ellos en su formación, que tenían muy sólida y de valores murales muy profundos. Entonces creo que este es un momento para que reflexionemos sobre ello y te puedo asegurar que si uno analiza la historia del peronismo y el radicalismo, de sus orígenes, van a encontrar muchas más coincidencias que diferencias. Las banderas se siguen manteniendo y se van a seguir manteniendo, porque son las personas que instauraron un cambio de vida en la Argentina y hay que recordarlo en los momentos que estábamos. Cuando lo hizo Yrigoyen veníamos de un pasado muy oscuro, de la década del 80, donde no se votaba, donde no se elegía, donde el voto no era obligatorio, no era universal y no era secreto, se arreglaba entre unos pocos. El gobierno era para unos pocos y eso quería decir que el pueblo no recibía casi nada, porque el gobierno no era para ellos. Y después vino nuestro máximo líder, Juan Domingo Perón, y lo que hizo fue empoderar al pueblo. Primero se le dio el voto, pero después se empoderó al pueblo dándole los derechos que tanto reclamaba. Hoy en día, tristemente, no vemos nada de esos dos líderes en lo que tiene que ver con el gobierno nacional. La verdad que es una tristeza muy grande, porque llegan estos personajes que, si fuera para compararlo con un país, serían apátridas, porque la verdad que no tienen lugar, no tienen ni una ideología. La justicia social estaba tardeada. Bien dijeron hoy que la justicia social fue un término que se adoptó tanto para el peronismo como para el radicalismo. Pero hoy la verdad que la han dejado de lado y tenemos mucho más deberes que derechos y esto es una cosa que siempre tiene que ir de la par, tanto los derechos como los deberes. Y la verdad que hoy estamos muy preocupados, muy preocupados porque lo que se bastardea es la política.